En este vídeo estamos de celebración ya que Oneplay la plataforma con la cual puedes ganar y o simplemente jugando a distintos juegos está de aniversario cumplen un año y para celebrarlo van a regalar durante siete días distintos regalos a todos los usuarios de la plataforma como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de videojuegos blockchain tienes el artículo acerca de qué es y cómo funciona la plataforma de Oneplay cómo puedes empezar a ganar dinero simplemente por jugar a distintos videojuegos ya tienes disponible tanto para Android iOS y también para el ordenador directamente y también tienes el vídeo en el cual te detallamos cómo crear tu cuenta y cómo empezar a ganar criptomonedas totalmente gratis si te interesan más videojuegos blockchain especialmente los que sí tienen jugabilidad te animo a que visites nuestra pestaña de videojuegos blockchain y especialmente detallamos el juego light night hace muy pocos días redactamos un artículo y también subimos un vídeo en el cual te explicamos cuáles son los fundamentales de la empresa y demás también te explicamos cómo puedes empezar a jugar es realmente súper divertido muy parecido a fortnite pero vas a ganar satoshi simplemente jugando bien no quiero hacer un vídeo demasiado largo así que vamos a ir directamente al grano vamos a por los regalos de Oneplay y para ello vamos a leer su blog en medium y nos dice que esto inicia el día 1 de septiembre y concluirá el día 7 tenemos siete días para ir recolectando uno de estos premios cada día y nos explica también cómo funciona nos dice ven y únete a las celebraciones todos los días abriendo una caja regalo cada caja contiene una sorpresa singular estas cajas sólo se pueden abrir en días específicos así que asegúrate de pasar por la fiesta de Oneplay tan a menudo como puedas recuerda que te dejaré toda esta información abajo en la descripción del vídeo para que tengas acceso a ella y lo puedas leer en mayor profundidad pero si vamos directamente a la plataforma de Oneplay aquí tenemos ya las cajas en las cuales podremos ir abriéndola cada uno de estos días durante los siete días de septiembre los siete primeros días de septiembre así que nada vamos a abrir la primera caja y en este caso nos dice que han doblado la cantidad en el pool para repartir entre todos los usuarios que utilizan la plataforma generalmente tenemos este pool con dos mil quinientos dólares semanales que se reparten entre todas las personas que utilizan Oneplay todo esto está explicado tanto en el vídeo como en la entrada del blog que te comentaba anteriormente pero en este caso han doblado esta ganancia con lo cual a final de semana podremos recolectar el doble de lo que estábamos recolectando generalmente sinceramente pensaba que iban a ser todos regalos individuales tipo nfts o cantidades de Wombux etcétera pero en este caso parece ser que el primero de ellos simplemente es que han doblado la cantidad del pool lo cual realmente no está nada mal eran dos mil quinientos generalmente ahora son cinco mil la verdad es que no está nada nada mal pero bueno en cualquier caso si no sabes cómo funciona la plataforma te animo a que visites la entrada de blog que te comentábamos anteriormente lo tienes todo detallado y todo muy bien explicado si tienes cualquier duda también tienes el grupo y canal de telegram lo tendrás abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos ayudando a toda la comunidad a resolver cualquier duda que pueda surgir tanto en esta como en cualquier otra de las plataformas que seguimos desde satoshi factory aunque de todos modos si no conoces la plataforma de one play te voy a hacer un mini resumen para que puedas empezar a jugar simplemente te registras con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo y ya podrás empezar a jugar y a recolectar Wombux simplemente por jugar a estos juegos que tenemos aquí tenemos algunos que son directamente para instalar en el ordenador también tenemos otros que se instalan directamente en tu dispositivo celular ya sea android o ios tenemos las dos opciones y también tenemos minijuegos que no hace falta instalar son muy sencillitos en los que simplemente por echar una partidita nos van a ir dando estos Wombux que posteriormente semanalmente podremos añadir a esta pool es decir nos tenemos que unir a la pool y en función del número de personas que estén unidas se repartirá esta cantidad que acaban de doblar para esta semana además también diariamente tenemos diferentes opciones para ir recolectando más Wombux y también tenemos un pequeño cofre en la parte inferior en la cual simplemente lo podemos abrir cada 24 horas y se nos irá sumando a nuestro balance más y más monedas de Wombux que posteriormente nos pagarán en eos cuando nos unamos a la pool por otro lado también tenemos el tema de los nfts ya que algunos de estos juegos simplemente por jugar la mayoría de estos están para celular nos van a ir dando nfts que podremos vender sin ningún tipo de problema los podemos coleccionar regalar intercambiar o lo que nosotros queramos poco más que añadir realmente el funcionamiento de Wombux es muy sencillo si tienes cualquier duda te animo a que revises tanto el vídeo como la entrada de blog y cualquier duda o cualquier sugerencia que puedas tener la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en el grupo y canal de telegram que tendrás también abajo en la descripción del vídeo de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido este vídeo si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas al canal es gratis y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más vídeos como este por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual vamos a regalar dogecoin para septiembre también van a ser dogecoins y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre oneplay y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos un sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto un saludo